Construyen juntos una enorme bandera que vamos a desplegar aquí justo delante y que vigilan por nuestra madre tierra. Así que por favor, el equipo de la bandera, estamos preparadas y preparados. Pancartas abajo. Hasta allí la bandera, ¿la veis? We are watching. Todas y todos miramos. Los ojos del mundo vigilan. Estamos aquí, directo de Madrid, transmitiendo al vivo a ceremonia de encerramento de la Marcha Global por el Clima. Dia histórico. Milhares de personas marcharon hoy en las ruas de Madrid. Momento de emergencia climática y el mundo todo clama por eso. Luego más, vamos a escuchar aquí en los palcos el discurso de Sonia Guajajara, lideranza indígena de la articulación de los pueblos indígenas del Brasil, y también del autor Javier Bardem y de la ativista Greta Thunberg. Es eso, estamos viendo aquí el comienzo. Imágenes en el telón mostran el asciamiento de la bandera que son los ojos de la humanidad y las personas abriendo allí. Vamos a escuchar. Mi nombre es Dan Asher, soy una ativista suito, y este proyecto se llama We are watching. Estamos observando. Está dedicado a los líderes del mundo reunidos hoy en Madrid. Esta bandera tiene miles de retratos de 190 países. Son nuestros ojos que vigilan a los que deciden nuestro futuro. La bandera tenía que volar en Santiago. Hoy lo compartimos con nuestros amigos en Chile, con una proyección especial de retratos en Santiago. Podéis hacer dos cosas. Descargar los retratos y la bandera en la web para proyectarlas. Podéis decir vuestros retratos y vuestros mensajes para los líderes en la web, donde el ojo crece cada día. Después de la COP25, la instalación viajará a otros eventos. Madrid es la primera parada. Lo hemos hecho juntos. Líderes, el mensaje es muy claro. Los ojos del mundo están puestos en vosotros. No nos decepcionen. Gracias. Gracias. Es eso. A gente sabe que la COP, ella fue para ser feita primero en Brasil, después el gobierno de Bolsonaro recusó, fue para el Chile y con todo el proceso. La COP, la privatización del aire. El cielo no está a la venta. Una pausa aquí. ¡Bravo! ¡Buenas falsas soluciones a cambio climático! Hola a todas y a todos. Quiero presentaros a Sonia Guayayara. Sonia Guayayara fue la primera mujer brasileña candidata a vicepresidenta de su país en 2018. Ahora Sonia Guayayara no palco. Es coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB, y participa en el Consejo Asesor de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques. Un aplauso para Sonia. ¡Bravo! ¡Gracias! Una guerra contra todas las personas que defienden la madre tierra y la vida del planeta. Es preciso descarbonizar las mentes de los gobernantes y del poder económico. Es preciso reflorezar el corazón de las personas y restaurar los espíritus de la humanidad. Necesitamos descarbonizar las mentes de los gobernantes y del poder económico. Necesitamos reforestar los corazones de las personas y restaurar los espíritus de la humanidad. No tenemos mucho tiempo. Precisamos agir ahora. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos actuar ahora. Algunos segundos de una canetada en las manos de presidentes como Trump y Bolsonaro es suficiente para autorizar la destrucción de miles de vidas. Algunos segundos en la mano de un esfero de presidentes como Trump y Bolsonaro son suficientes para autorizar la destrucción de miles de vidas. Recientemente, el presidente Bolsonaro fue denunciado en el Tribunal Penal Internacional por estimular el genocidio indígena en Brasil. Hace muy poco el presidente Bolsonaro fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por alentar el genocidio indígena. Estamos pidiendo ayuda porque Bolsonaro no solo es un problema en Brasil, sino una amenaza para todo el mundo. El Amazonas está siendo incendiado y sus defensores asesinados cruelmente. El bosque está en mayor peligro, más que nunca. La América Latina está siendo estuprada por la ganancia más predatoria que desrespeita la madre naturaleza y ataca los derechos humanos. Quieren nos recolonizar para impor un único modo de vida. Cada uno de nosotros es un guerrero, es una guerrera en esta lucha que se nos impuso, la lucha contra la vida que ha estado ocurriendo durante más de 500 años. No tenemos un plan B. 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 El momento es de agir. Y cada uno de nosotros es fundamental en esta lucha contra el tiempo, para nuestras vidas y para las vidas de las próximas generaciones. Vamos juntos. La Amazonía incendiada no es apenas la agua, la floresta, la tierra que queima, mas va junto a nuestra historia y a nuestra identidad. La Amazonía está siendo violentada y tenemos que luchar por nuestra historia y por nuestras vidas. Necesitamos formar esta corrente que no tiene fronteras para luchar por el clima, por nuestros ecosistemas y por la vida en el planeta. Necesitamos unirnos, movilizarnos para la defensa de la lucha del planeta, para unirnos todos en este sistema global. Es preciso descentralizar el uso de la tierra. Porque la lucha por la tierra es la madre de todas las luchas. Porque la lucha de la madre tierra es la madre de todas las luchas. Muchas gracias. Aquí la delegación brasileña, indígenas del Brasil, mujeres indígenas presentan en la lucha. Muchas gracias. ¡Nen una cosa más! ¡Nen una cosa más! ¡Nen una cosa más! ¡Demarcação ya! ¡Demarcação ya! ¡Demarcação ya! Ahora... Ahora viene Javier Barden, que es pescador, que es panadero, astronauta, padre, bombero. Javier Barden, que es mimo. Bueno, Javier Barden defiende los océanos y es actor y una activista a favor de detener este cambio climático. Un fuerte aplauso. Demarcación ya. ¡Demarcación ya! ¡Demarcación ya! ¡Demarcación ya! ¡Demarcación ya! ¡Demarcación ya! Queridos amigos y amigas, estamos en un momento, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia y parece que por primera vez estamos consiguiendo hablar con una única voz. Pertenecemos a una comunidad global interdependiente. Como nos ha enseñado Greta Thunberg, hoy presente, y los jóvenes de todo el planeta, con sus viernes por el clima. Fridays for Future. Gracias. Hay una dolorosa y simple verdad. La Tierra se está calentando y tenemos solo 10 años, repito, 10 años para frenar las peores consecuencias del cambio climático. Según el informe de agosto de la Comunidad Científica de Naciones Unidas, la temperatura del planeta ha superado ya un grado, por encima de las temperaturas preindustriales. Lo que provoca la desertificación y degradación de la Tierra y lo estamos viendo. Incendios en la Amazonia, en Australia, inundaciones, tifones, olas de calor, el Mar Menor, en la UCI. Los compromisos actuales nos van a llevar a aumentos de 3 grados centígrados. Y solo hay tres palabras, tres, que pueden frenar los impactos que ya estamos sufriendo. Urgencia, ambición y reducción. Exigimos a las economías más desarrolladas, incluida la Unión Europea, evidentemente, más ambición en sus políticas y la reducción de emisiones. Al 65% para el 2030 y no solo al 40% como se comprometió Europa. Antes del Acuerdo de París, porque eso es totalmente insuficiente. Necesitamos que se acelere la transición energética hacia un sistema 100% renovable y eficiente. Exigimos todos los que estamos aquí el abandono completo de los combustibles fósiles, empezando con el carbón. Y para ello, los gobiernos deben dejar de subvencionar la extracción y su uso. Es imprescindible también para todos un cambio de modelo de movilidad y de transporte, pasar del actual que privilegia el uso privado, a otro más eficiente y compartido. Y es fundamental el cambio de una agricultura y ganadería intensiva, como la actual, a otra ecológica, basada en los principios de la soberanía alimentaria. Las decisiones y compromisos que se tomen en estos días comprometerán el futuro de todos y también de vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros nietos. Y por supuesto, del planeta entero. Así que, mirar si es importante. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta eso también es personal, ese estúpido de Almeida, que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes. Somos parte del problema, pero evidentemente somos parte de su solución. Exigimos desde aquí, los miles de personas aquí presentes, a los políticos en esta cumbre, que no queremos palabras inútiles, sino que necesitamos y exigimos hechos ya. Gracias. Gracias. Os presento a mi amiga, Greta. Dinberg de Suecia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ella un viernes decidió que en un lugar de ir a clase se iba a sentar en las escaleras del futuro y hasta hoy aquí está hoy. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo estáis? ¡Bien! Estoy muy contenta de estar aquí. ¡Aplausos! ¡Y gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! World leaders have gathered here in Madrid to negotiate our future. And I can tell you the hope is not within the walls of the COP25. The hope is out here with you. They say right now in this march 500,000 people at least are participating. It is the people who are the hope. You are the hope. And we need to continue. We need to keep the momentum going. And we need to lend our voices to the people of the global south and to indigenous people who are suffering the most from the climate and environmental emergency. The change we need is not going to come from the people in power as it is now. The change is going to come from the masses, from the people demanding action. And that is us. We are the ones who are going to bring change. The people in power need to catch up with us. Right now, we are the ones who are leading. And they need to follow us. Because we are right now showing the way. They need to take their responsibility and do what they need to do. They need to do their job. The current world leaders are betraying us. And we will not let that happen anymore. We will not let them get away with it anymore. We say enough now. And change is coming, whether you like it or not. Because we have no other choice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Really? It's about to be done. Thank you. Thank you. It's about the ceremony. Thank you. With you. y aquí va a tener a lo largo de la noche más shows, más discursos y a gente fica por aquí gente momentos finais